Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal. En esta ocasión les traigo el unboxing de Ciclo 11 de Natura. Aquí ya tenemos la revista de la que vamos a estar ahorita abriendo ese paquetito. Creo que llegamos solamente hasta la franja de los $2,400. Yo aquí ya tengo la cajita, de hecho ya la estuve abriendo. Lo primerito que viene, les voy a leer esta notita que me estuvieron mandando que dice Querido consultor, nuestro compromiso es garantizar que tu pedido se envíe sin faltantes. Además de nuestros sistemas automatizados para la preparación de tu pedido, también me he encargado de revisarlo manualmente para asegurarnos que esté completo. Te deseo mucho éxito en tu negocio autónomo. Atentamente, Nelly Zamora. Gracias por compartir el Bienestar Bien Natura México. ¿Qué quiere decir? Que esta caja, chicas, aparte de que la empacan automáticamente, hay una personita, esta vez fue Nelly Zamora quien estuvo asegurándose de que no me llegara ningún, ningún faltante. Estuve cargando, este es para mí, este es el fortalecedor para cabello en el aroma de Pataguan, de la línea de Ecos. Ya se me estaba terminando. Este a mí me encanta, chicas, porque este yo lo uso bastante cuando me plancho el cabello. Este es para que no se nos debilite nuestro cabello. Créanme que vale la pena este fortalecedor. Es un aceitito fortalecedor para nuestro cabello. Este, unas cuantas gotitas en tu cabello antes de planchártelo y te va a ayudar bastante. Y aquí ya lo tengo porque el mío ya se me terminó. Ya estaba dando como que dice las últimas. De hecho, creo que ya no tiene absolutamente nada. De la línea de Callar me estuvieron encargando dos desodorantes, los que son los clásicos. Aquí ya los tenemos, es su presentación de 75 mililitros. Voy a mostrarle cómo es que vienen, así es su presentación. Eso me estuvieron encargando dos. Este es para un solo cliente que me estuvo encargando estos desodorantes. Voy a ponerlo de este lado. De la línea de Herba 2 me estuvieron encargando el desodorante, el roll-on. Eso recuerden, chicas, que nos van a ayudar bastante para que no manche para nada nuestra ropa. Tanto sea ropa blanca, ropa oscura, no nos va a manchar para nada. Así es como viene. De eso, la misma clienta me estuvo encargando uno en roll-on y me encargó tres desodorantes en crema. Ya los tengo, son tres los que ya me estuve encargando. Estos son para una misma clientecita. Voy a mostrarles el que es en crema, cómo es que viene. Así es como vienen estos, miren. Es la misma, el mismo aroma, el mismo, los mismos químicos, igual nada más que hay personas que no les gusta en roll-on y prefieren en crema. O al revés, hay a quienes no les gusta en crema y prefieren en roll-on. Esta misma clientecita me estuvo encargando, como les comento, este y los otros tres. Son cuatro desodorantes los que ya me estuvo encargando. Sale de la línea de facer, me estuvo encargando un repuesto del polvo compacto en el tono, creo que ese es en el tono medio 22. Ese es el polvo compacto mate, así es como viene. Ese es un repuesto, por eso es que viene así. No puedo sacarlo de su estuche para no contaminarlo, chicas. Esta clienta, pues ella ya tiene su empaque regular y solamente le hace falta lo que es el puro repuesto. Aquí ya se lo tengo. La línea de todo día, el nuevo aroma, que es el aroma de macadamia, que fue lo que estuvo de lanzamiento en ciclo 11. Se van encargando lo que es la crema corporal. Viene con su paquetito, creo que es la crema corporal. Viene su desodorante y un body splash. Este no es. Este es el body splash. Déjenme mostrárselos. Así es como viene en el aroma de macadamia. Este no sé qué tal huele. Voy a, porque estuve encargando para mí un desodorante. Ese es el paquetito. Así venía este paquete. La crema corporal, el body y el desodorante en rolo. Ese es un paquetito que venía a un súper, súper descuento, chicas. Voy a dejarlo de este lado. Yo estuve encargando para tener en mi store y para mí, puesto que yo uso bastante los desodorantes de todo día. Estuve encargando tres desodorantes del mismo aroma de macadamia. Vamos a abrir uno. Y este, definitivo, pues me voy a quedar con él. ¿Para qué? Para percibir su aroma. No quiero abrir ni la crema corporal, puesto que no es mía, ni el body splash tampoco, porque tampoco es mío. Ese fue un pedido. Voy a moverle poquito. Huele rico, chicas. Huele rico este aroma de macadamia. Macadamia tiene unos toques como frutalitos. Huele rico. Este lo voy a dejar de este lado para no revolverlo con los otros, puesto que ese es mío. Miren, me encargaron otro en el aroma de algodón. Todos vienen en su misma presentación. Me encanta el empaque de estos desodorantes. Se me hacen bien prácticos para traerlos en tu bolsa, ya sea en tu mochila deportiva, si haces ejercicio. O en tu bolsa, están bien prácticos. Ese es en el aroma de algodón. Ponerlo de este lado. Sale también de la línea de todo día los jabones de nuez pecan y cacao. Esto recuerden que son cinco jaboncitos de 90 gramos cada unidad. Así es como vienen. Yo me estuve encargando para mí lo que son los jabones de mora roja y jabuticaba. Aquí ya los tengo. Esto los voy a abrir, chicas, para mostrarles cómo es que vienen empacaditos. Vienen cinco jaboncitos también de 90 gramos cada unidad. Así es como vienen. Vienen en su empaque individual cada uno. Bien selladito su empaque. Este aroma de mora roja y jabuticaba me encanta. Me encanta. Estos son para mí. Me gusta que traen su sello para cuando ya los abres los puedas seguir guardando en su cajita. Como si no los hubiéramos abierto. Estoy viendo bastante el producto, pero ya sé por qué me quedan más productos y ya casi voy a terminar con el pedido que me hicieron. Como les comento, nada más llegamos hasta la franja de los 2,400. De la línea de todo día, también me estuvieron encargando lo que es el jabón íntimo. Este recuerden que nos va a ayudar a nivelar nuestro pH, chicas. Este no irrita para nada, para nada tu piel, tu parte íntima. Así es como viene en su presentación de 200 mililitros. Esto está fantástico. Aparte, que te va a ayudar para los malos olores que tengas en tu parte íntima. Que quiere decir que te va a ayudar a nivelar tu pH. No te va a irritar para nada, para nada tu piel. Y lo pueden usar tanto hombres como mujeres. No hay ningún problema con eso de que digan, ah, solamente es para mujeres. No, chicas, lo pueden usar hombres y mujeres. Está perfecto este jabón íntimo. Pensé que era todo el pedido, chicas, pero no. De la línea de una, me estuve encargando. Para mí, en una ocasión creo que fueron tres productos los que estuve encargando para mí. Me estuve encargando el lápiz retráctil para cejas. Que estuvo de lanzamiento, porque creo que ya en mi, sí, en mi red, ya cerramos ciclo. Y ese es el que estuvo de lanzamiento. Que es el lápiz retráctil para cejas. Me encanta que viene con su cepillito. Miren nomás el cepillito. Se sienten las cerdas bien, bien suavecitas. Yo lo estuve agarrando en el tono castaño claro. Es un lápiz retráctil. Déjenme quitarle el taponcito. Ahí viene esa ya. Ahí está. Voy a abrirlo un poquito para que alcancen ustedes a checar la puntita. ¿Cómo está funcionando? Yo estoy ahorita usando lo que son las sombras para las cejas. Pero dije, voy a calar este porque me llamó bastante, bastante la atención. Porque fue el cepillito que traen. Eso fue lo que me llamó la atención. Vamos a ver qué tal me está funcionando este lápiz para cejas entonces. Sí, como les comento, lo estoy agarrando en el castaño claro. La pedido ahora sí chicas fue todo lo que estuvimos encargando. Vamos a ir con la franja de regalo. Por haber llegado a la franja de los 1600, nos mandaron lo que es el primer blue. Este recuerden que es un primer para antes del maquillaje. Ese me fascina a mí. Hizo presentación de 30 mililitros. Así es como viene este primer. Y está padrísimo que nos manden esto porque si no lo vendes y uno lo usa, pues está de maravilla. Y nos lo mandaron con un repuesto de polvo compacto de la línea de fases. Entonces yo lo estuve escogiendo, nos daban a escoger varios tonos. Yo lo estuve escogiendo en el tono medio 22. Porque eso por lo general los que me vienen de regalo, siempre me quedo con ellos. Y más cuando son productos que yo uso bastante. Yo uso lo que es este polvo compacto y lo que es el blue. Son, me imaginaron, de maravilla. Esto fue entonces por la franja de los 1600. Y por la franja de los 2400, nos mandaron lo que es nuestro perfume de caballero, el Calla Clásico. Este está padrísimo. ¿Por qué? Porque estos yo sí los vendo. Los perfumes de caballero, por lo general, siempre, siempre, siempre los vendo. Ya si mi hijo lo quiere, que ya se le terminó el que tiene, pues se los regalo a él. Pero por lo general, la mayoría, siempre los tengo en stock para venta. Esas fueron las dos franjas de regalo a las que alcanzamos a llegar, chicas. Recordarán que estamos en una campaña, la campaña de verano, que costaba de tres ciclos. Que fue ciclo 9, ciclo 10 y ciclo 11. Si metíamos en dos de los ciclos consecutivos, nos ganábamos una cartera. La cual en el ciclo pasado, yo la pude haber adquirido, pero la cambié por un perfume. Lo que es el perfume de humor, el rosita, el humor, el dos de humor, porque así se llama. Y en esta ocasión, al llegar y meter pedido en los tres ciclos consecutivos, lo que es ahorita, en ciclo 11, nos podíamos ganar lo que era una maletita muy bonita. Les voy a estar dejando la fotito de este lado. Una maleta azul deportiva, un azul tan bonito como un azul celeste. Pero en esta ocasión, tampoco la agarre, chicas. ¿Por qué? Porque ya tengo bastantes maletas y no me quiero seguir llenando de tanta, tanta, tanta maleta. Y dije, no, creo que me hacen ahorita más falta y me conviene más agarrar los productos. También nos estaban dando a escoger productos. Cuando nos dan a escoger productos, pues en automático nos mandan el regalo que nos están mandando en ese momento. Pero cuando dan a escoger producto, por lo general, siempre, siempre agarro los productos. Y en esta ocasión, había varios paquetes. Yo estuve agarrando lo que era el paquete de todo día, que es el aroma de mango rosa y agua de coco. Y viene con su crema corporal. Viene con su body splash. Aquí ya lo tengo, el body. Viene con su body splash. Voy a ponerlo porque no voy a alcanzar a alzarlo todo. Viene con sus jabones. Viene un desodorante. Y lo que es esta fragancia, igual, en el mismo aroma. Este es un agua prebiótica para el cuerpo. Vamos a mostrárselas. Así es como viene. Vamos a ponernos. Esto como esta, nos vamos a quedar con ella, pues no hay ningún problema. Huele delicioso, chicas. Huele bien, bien fresco este aroma. Este está fantástico. Dije, no, voy a adquirir mejor el paquete porque miren, voy a tratar de mostrárselos todo junto. Son cinco productos los que nos estuvieron llegando. Este fue el paquetito que nos estuvo llegando por haber metido pedido en el ciclo 11. ¿Qué quiere decir? Por haber metido pedido en los tres ciclos consecutivos. Lo que fue ciclo 9, ciclo 10 y ciclo 11. Yo no quise agarrar la maledita. Dije, me conviene más y creo que le voy a sacar más provecho a los productos si los vendo individualmente. Este pues no porque este ya lo estuve usando. Este automáticamente me voy a quedar yo con él. Pero estos otros cuatro para venderlos está fantástico. Es un regalo y aquí le sacamos un dinerito extra. No nos cae nada mal a nadie. eso fue entonces por haber metido pedido en el ciclo 11 solamente por participar lo que es en la campaña. Nos estuvieron mandando una bolsa craft. En esta ocasión se me olvidó pedir mi bolsita donde yo entrego mis pedidos y creo que no tengo absolutamente ninguna bolsa. Me falló ahí. Nos mandaron la revista de ciclo 12 donde viene el lanzamiento el nuevo serum rellenador biohidratante de cronos. Aquí ya lo tenemos. No sé por qué no no he preguntado a mi líder el por qué no nos han mandado lo que nuestra consultoría nuestra revista miniatura solamente nos mandan el puro folletito de los premios que podemos estar ganando. Voy a ponerla así. Llegó también nuestra factura y eso es todo lo que había en nuestra cajita chicas. Eso fue todo nuestro pedido en esta ocasión solamente llegamos a la segunda franja. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de mi video por acompañarme. Si eres nuevo en este canal te invito a que no te vayas sin suscribirte activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subo video nuevo y no te pierdas ninguno de hoy. Muchísimas gracias que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. y no.